Bueno, muy buenas a todos, somos Jolly Rogers, haré una pequeña presentación. Tenemos guitarra solista, Fabio, guitarra rítmica, Sergio, al bajo, Didac, Fanta Mark, que es el batería, que por problemas personales no he podido venir, y yo, Sergio, a la voz. Hace ya tiempo que se nos pidió hacer una entrevista por redes sociales, una serie de preguntas y tal, y bueno, vamos a intentar responderla a lo mejor de todos. Y aquí tenéis el resultado. Hace ruinas, un circo por definición, entre bambalinas, se abre el telón. Se respira en cada esquina, besedora traición, el sabor de la mentira, que la guía su televisión. Bienvenido al circo de domadores mansos, descapistas, cuentacuentos y payasos. Tú que eres mi realidad, esa dulce puñada, una flor de acantilado, besos de alquitrán. Ego y marginalidad. Más o menos 2012 fue? 2012 estaba Irreductibles primero. Y me acuerdo que luego hicimos, queríamos hacer una banda en inglés, pero que no cuajó y en uno de los ensayos, bueno, que lo que posteriormente sería La Chance. Sí. Hubo un parón desde Tercios, algunos miembros éramos de Tercios, hubo un parón muy grande, unos cuatro o cinco años desde que se sacó el disco de Tercios. Se montó una banda que era Irreductibles, con la idea también de montar otra banda llamada La Chance, que hoy en día está funcionando. Pero en ese momento no cuajó y en uno de los ensayos que yo he tocado la batería con Irreductibles, Sergio tenía una canción preparada ya para… Y la probamos en un ensayo así por probarla a ver que salía, como todos los miembros de Irreductibles, Jolly Rogers, La Chance más o menos éramos los mismos, pues dijimos, coño, vamos a probarla. Se probó la canción, salió más o menos bien y estuvimos durante esos dos, tres años, hasta 2015 que salió el compartido de Irreductibles Jolly Rogers, estuvimos ensayando los dos grupos. O sea, realmente fijarnos en esas bandas o tenerlas como un patrón, no. Que evidentemente hacemos rock y hacemos rock urbano y que rock tiene unas similitudes, es evidente, porque la manera de expresarnos en las letras… Manera de cantar… Manera de cantar… Tiene una tonalidad de voz que es parecida a muchas bandas de ese estilo… Y al final, lógicamente, te… Sí, la letra es la que casa con ese estilo musical. Aparte de eso, quien escribe las letras tiene una manera de expresarse, ¿vale? Y esa manera de expresarse… Si la juntas… No se puede hacer con cualquier estilo musical. Yo creo que, por ejemplo, unas letras poéticas no encajan con una banda de hardcore, ¿sabes? Que cada letra tiene una manera de expresarse. Y para nosotros, ese tipo de letra, lo que encaja es un rock. Rock urbano, rock nacional… Manera de escribir más manera de cantar, pues encaja este estilo, no nos fijamos en… O sea, no tenemos… Y lógicamente, que hemos mamado de ese estilo… No es mi estilo, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Mi estilo puede ser un rock, pero… Pero, lógicamente, hemos crecido con esa música. Y cada uno tiene sus influencias musicales, pero no nos hemos fijado en… Vamos a parecernos a esto, sino que… Es lo que encajaba con la letra, también. Y la música está creada. Siempre te van a decir… ¿Te pareces a fulanito o te pareces a menganito? Eso… Hagas un grupo hardcore, trans-metal, deep-metal o rock. Opino que sí. No, yo piense que inconscientemente sí. Pero no es algo hecho a puesto. No, que al final… Pero ahí son las influencias, ¿no? De cada uno que llega… Desde la infancia, creo que hasta los que escucharon a nuestros padres, los influencias. Pero a la hora de crear música. Pero no porque… Vamos a hacer algo como esa banda, ¿no? No, eso no. Entonces, bueno, lo fácil siempre de etiquetar a… Conocer un estilo, pues te etiquetan… Y más cuando es un estilo que a lo mejor no… La gente no está acostumbrada, pues como que resalta más. Pero realmente podemos coger 50.000 bandas del rollo, que las puedes encajar con este grupo, con el otro… ¿Qué pasa? Que el estilo que hacemos nosotros a lo mejor… Se han salido fuera de lo normal de nuestra escena. De todo el… Pero tú coges una banda de hardcore y dirás, hostia, tiene un estilo y se parece a tal banda de hardcore. Coges un estilo… Pero como están más acostumbrados, pues no se dice y… Lo nuestro ha salido fuera de la escena y dicen, hostia, se parece a Marea, se parece a Extremo Duro. Su voz es bastante parecida también a Depende de qué banda. Sí, claro. La que… Lo que hemos dicho… La manera de… Claro, si a mí me decís que haga hardcore, no voy a poder hacerlo. Y entonces, claro. Yo creo que entre las letras que hace Sergio, de su manera de escribir, más mi manera de cantar, te lleva un poco al camino ese. Y una cosa… Y eso también. Cuando se hace una banda, tú coges al cantante y ya lo encajas, por ejemplo, con Tercios. Con Tertif podríamos haber hecho otro estilo, pero tú coges la voz de Néstor en ese momento y te adaptas a la voz que tiene. Lógicamente hicimos la del canto del trovador… Y la tuvo que cantar otra persona. Y como era Ramiro, pues la enfocamos a otro estilo que encajara. Entonces, al final hace la música un poco basándote también intentando encajar con el cantante. Y el cantante tiene una voz, un estilo, un color y eso es lo que pedía. Sí, sí. El resumen es manera de escribir, más como canta en este caso yo. Que junto a ti he conocido. Y no dudes que nos volveremos a ver. El porqué no hay un porqué. Simplemente, por ejemplo, en Irreductibles también hago las letras, escribo las letras. Pero realmente con el tipo de letra que disfruto es con Donnie Rogers. Porque es de la manera que disfruto realmente escribiendo. Es como he escrito siempre. Me gusta jugar mucho con las metáforas, con el intentar de que una canción se pueda interpretar de varias maneras. Y que cada uno le dé el significado que quiere. ¿Sabes? Porque yo creo que las canciones, la gracia es esa. Que cada una la pueda hacer suya y pueda darle el significado que, lógicamente, bajo un patrón que tenga un sentido. Pero que cada una la pueda llevar a su terreno. Y eso, de hecho, le cambió mucho, ¿no? De los dos primeros a ese. Porque ha estado más... El tercero es más... Todo ha evolucionado mucho más. Que yo creo que también encaja con... Ha habido para nosotros una evolución musical en el tercer disco muy grande respecto a los dos anteriores. Y creo que le obedecían también las letras de tener una complejidad o como le quieras llamar, ¿no? De... No sé si. Viviendo la vida a toda velocidad. Cuántas veces fracasé. Bueno, yo creo que al final es una herramienta para llegar a la gente el máximo público posible, cada uno hace el estilo que le parece más conveniente y que pueda aportar más. Y, al final, todas las intenciones son buenas. Y al final, realmente hoy en día, por gracia o desgracia, esta música, a mí personalmente, por eso sincero, no me gusta. No es un estilo que tiene... Pero mientras el mensaje sea coherente, mientras llega gente... Sí, yo creo que lo importante es eso, que el mensaje sea bueno y que le llegue a la máxima gente posible. Yo creo que a ninguno de Jolly Rogers, creo que nos respetamos y que cada uno... Nos guste más o nos guste menos, lo importante es el mensaje y que le llegue a la gente. Si nos quita de levantarnos al fin con la ballena, yo creo que no pasaría absolutamente nada. No pasaría básicamente porque, por muchos motivos, y uno de ellos es de que si eso sucediera, tenías que dejar por el camino muchos principios y lógicamente nosotros no pasaríamos por el lado. Pero si nos dejaran, si por algo pasara, que no va a pasar, pero si pasara y nos dejaran seguir diciendo lo que pensamos, seguir con nuestros principios y eso, ¿qué problema habría? Incluso sería mejor porque podríamos llegar a muchísima gente. Al final, tú haces música... Para llegar a gente. Entonces, si nos llamara fulanito y pudiéramos llegar en vez de a mil a siete mil, pues bienvenido sea. Pero lógicamente, manteniendo unos principios y... Claro, si ellos nos dicen, no tenéis que decir esto, no tenéis que decir lo otro, pues entonces les diríamos lógicamente que no. Pero si nos dejan decir lo que seguimos haciendo y nuestra manera de pensar... ...hasta ahora, pues por dedo. Y así no nos levantaríamos. No. O sea, si la pregunta va de que si Jolly Rogers hace este tipo de letras porque, pues si nos sentimos prohibidos por la fiscalía, es no. O sea, nosotros hacemos este tipo de letras porque es lo que nos nace, porque es el mensaje que queremos dar y ya está. O sea, tenemos otras bandas que hacemos otro tipo de mensaje. Al final creemos que también así se llega a más gente. Claro, o sea, creemos que el tipo de letra de Jolly... Puede decir mucho y dice mucho, pero sin ser a lo mejor tan contundente o tan radical como otras bandas que tenemos o otras bandas que hay en la escena. O sea, si la pregunta es, ¿hacéis este tipo de letras por prohibición de la fiscalía? No, está claro que no. Hacemos esto porque es lo que nos nace, es lo que queremos y es el mensaje que queremos dar. Ya tenemos otras bandas que a lo mejor nos expresamos más radicalmente o más contundentemente, ¿no? Y eso, o sea, hacemos lo que nos sale de los cojones y ya está. O sea, no nos sentimos prohibidos. No pensamos en la fiscalía. No nos quita el sueño. No nos quita el sueño. Ayer me asomé entre rendijas para así volverte a ver y mirar. Mirar mi infancia entre olivares de la mano y del hambre de aquel labriego que bien sabe de desenredar tu pelo. Escucha el romancero de esos jornaleros. Porque somos unos nostálgicos y no queremos que desaparezca. Al final, no, yo creo que el CD va a desaparecer. Lo único que se va a mantener vivo es el vinilo. El vinilo yo creo que los últimos años han subido las ventas. Sí, el CD va a desaparecer más que nada porque ya en coches y eso ya no hay reproductores de CD. Además, que no es lo mismo que el vinilo. El vinilo tiene esa... Sí, sí, ese melancolismo, esa esencia, ese... Yo creo que como material físico lo único que va a quedar es el vinilo. Y al final todo se va a mover por... Por plataformas. Por plataformas digitales y tal. Pero bueno, que yo creo, a lo mejor lo mismo que hablábamos antes, que somos unos viejos. Pero la gracia esa de... De tenerlo en mano. De recibir en casa o ir a la tienda a cogerlo, tenerlo en mano, las fotos, el... Tiene algo especial que una plataforma digital que llega, venga, no lo tiene. Es como más frío. Y no se puede firmar, ¿eh? Claro, las plataformas no se podrán firmar. Creo que un poco es eso, ¿no? Que va a desaparecer, pero la esencia de tenerlo en mano, de ir a comprarlo, de pedirlo, de... Pero al final yo creo que eso es coleccionismo y la gente acaba yendo a la plataforma. Pero al final se va a quedar lo físico, o sea, el formato físico se va a quedar como... Más para nostálgicos, para gente que tiene coleccionismo y tal, y... Sí, la música se escuchará todo. La gente se va a mover por plataformas. Hay mucha gente que ha comprado que no puede escuchar el CD. No tiene reproductor en casa, los coches ya no van con CD. Entonces, en los coches no se... Sí, es lo que hablábamos. No se puede escuchar. Ya no hay reproductor. La mayoría de coches no tienen para poner CDs. ¿Qué coño tiene un... Un radio CD en casa o... Un tocadiscos, un tocadiscos, una cadena, ¿no? Sí, sí. Entre móviles, plataformas, ordenadores y eso, pues se va a fundir todo. Quedará, pues eso, pues coleccionismo. Pero tu una respuesta, entonces, es sí, ¿no? No, nos hemos ido. La movida está... O sea, la pregunta que nos hemos ido es el por qué. Yo creo que también es importante porque es un medio de financiarse. Yo diría, ahora mismo creo que sí, porque está bien. Claro, pero no, y aún se vende. Realmente, el último disco se ha vendido muy bien. Diría más por ahí, Sergio, más simple, ¿no? O sea, que realmente se ha vendido muy bien este disco. Sí que es verdad que no es lo mismo hace cinco años, ahora o hace 20, ya ni te cuento. ¿Sabes? Pero lógicamente es una... Para financiarte, al final, un grupo tiene muchos gastos. Tiene lo que es el estudio de grabación, los ensayos, el instrumento, todo. O sea, tiene muchos... Y tú tienes que sacar un beneficio. O sea, porque es que si no es imposible, las bandas desaparecerían. ¿Cómo coño pagas tú un estudio de grabación? ¿Sabes? Al final, pues te financias con los CDs. Y es lo que hay cuando... Ya no se va a vender CDs. Y vendamos 300 vinilos, pues... Ya nos apañaremos para financiarnos. Claro. El disco ya está subido. Bueno, supongo que la pregunta sería anterior a subirlo. Ya está subido y... Y si no es anterior... Hasta un par de semanas o algo así que lo subimos. Y si el que lo ha preguntado no es anterior a subirlo, que... Que ya lo sabe, que no puede... Que se meta ahí. Al final es algo que había que hacer. Porque hay mucha gente que había comprado el CD y no tenía capacidad para escucharlo. Bueno, al final hay que modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos y... No queda otra. Y la mayoría de gente... Lo que utiliza hoy en día son las plataformas digitales y... Y había que hacerlo. Sí, sí, la mayoría seguro que nos escuchan por ahí. En vez de por CDs y todo eso. Bueno, yo creo que el rap ni ha evolucionado ni ha involucionado. Al final antes había bandas muy buenas musicalmente y con tipos de letras distintas. Tanto podía ser, por ejemplo, estirpe o podía ser batallón. Y yo creo que la diferencia con hoy es la calidad musical. El tipo de calidad musical. Bueno, sí. El hecho de que comparado con... Que habían otros estilos, sí. Pero que ahora creo que hay un abanico mucho más extenso. O sea, puedes encontrar una banda de rock, como puedes encontrar una banda de hardcore, una banda de rap, una banda de metal, de un rap más clásico. O sea, que hay un abanico y una forma de expresarse en letras muy válida. Muy amplio. Entonces, yo creo que eso le da una calidad a la cera. Creo que también, aparte de estar conforme con todo esto, que creo que estamos viviendo un buen momento a nivel de que a lo mejor antiguamente, por el motivo que fuera, ahora se está viviendo un momento que los grupos de rap en España tienen mucho lanzamiento a nivel europeo o a nivel mundial. O sea, pueden ir a tocar a muchos conciertos o por tema plataformas digitales. Antes, a lo mejor un grupo español que lo escucharan países como Polonia o República Checa, era más complicado y ahora es como... Y es que, a mí, desde esa cuenta, habíamos mucha gente de a lo mejor de Polonia, de Alemania, de Inglaterra, y antiguamente pocas bandas conocían y ahora se conocen a todas las bandas. Imagino que será por... Supongo la evolución esta de todas las redes... O por las redes sociales y por todo eso, pero que... Y son bandas que son respetadas fuera de... Sí, sí, sí. Que ves conciertos que montan en países que antiguamente veías a lo mejor solo el concierto en Polonia por grupos polacos y ahora ves, pues, concierto en Polonia, grupos siempre españoles o... Antiguamente hayan conciertos y llegaban a otras bandas de otros países, pero españolas pocas. Sí, por eso, por eso. Que creo que se está viviendo un buen momento de que grupos españoles están tocando por todo el nivel europeo. Es por la plataforma, ¿eh, también? Yo creo que sí. De esta forma. Fíjate que antes llegaban los catáloges y compraban los cassettes. Pero antes había 20 grupos y realmente la gente de fuera solo conocía. Estilpe Imperial, Batallón de Cástigo y División 250. Y ahora a lo mejor la cantidad es más o menos parecida a antes, pero conocen a todos los grupos. Yo creo que es un buen momento para el rack en España. No está ni el canal de YouTube. O sea, directamente. No cerraron los videoclips. No está en el canal de YouTube. Nos lo censuraron. Y el por qué... Habría que preguntárselo a otros. Lo de siempre. Los llorones, denuncian... Y... Los antisistemas del sistema. Sí, los antisistemas del sistema. Sí, es que ahí no podemos hacer nada. Nos lo censuran y... Lo volveremos a subir. Y nos lo volveremos a quitar. Y lo volveremos a subir. Y ya está. En el día a día. En los problemas que pueda tener cualquier persona como nosotros. Al final tocamos temas muy dispares. Pero todo es crítica social, el día a día de la gente. Enfocado al día a día de cualquier persona de barrio, de cualquier ciudad. La inspiración somos nosotros mismos, ¿no? En el día a día de la gente. Lo que sufrimos cada día. O sufrimos, o vivimos, o disfrutamos. O sea, en la sociedad mismo no lo cumplimos. En cualquier aspecto de la persona de barrio. De la hora de escribir. Porque luego a la hora de componer música es otra cosa. Porque te inspiras en un músico o no. O tus compañeros, ¿cómo va a componer uno? ¿Qué opina ese? ¿Qué estilo tiene ese? Si le va a gustar o no. Y uno va a... Porque si hablamos de letras, pues lo que hemos dicho al principio. Y tema de composición musical. Pues supongo que nosotros primero escribimos la letra con una melodía. O sea, hacemos un poco la estructura. Y luego, entre todos, sobre todo él con la guitarra y tal, la maquilla, la paper, le hacen lo suyo. Entonces, supongo que él se inspirará y el resto se inspirará en lo que le transmite la canción, la melodía, la letra y tal. Sí, eso. Depende de dónde vaya a enfocar la pregunta. Si es musicalmente o... O letrísticamente. Lo gustaría, pero va a ser imposible. Lo gustaría porque sabemos que hay núcleos nacionalistas muy fuertes ahí y hay muchos seguidores de Jolly Rogers, pero por problemas personales de un miembro no se puede cruzar el charco. Bueno, pregunta extensa, ¿no? Yo creo que realmente ha sido... No creo que haya sorprendido a nadie, porque al final ha sido alimentado por el propio gobierno central, sea tanto de izquierdas como de derechas. Y desde hace muchos años. Claro, desde los 80 y 90 de que el nacionalismo catalán ha sido la muleta para hacer gobierno en España. O sea, y se le ha dado toda clase de facilidades para alimentar esta bestia. Entonces, ahora que no se hagan los sorprendidos. Sí, que parece que ahora sea el boom, pero esto viene montado de hace muchísimos años. Aparte de que realmente como el independentista convencido, ¿sabes? Son una minoría. Equivocado, equivocado, convencido, pero equivocado. Pero que realmente es un 15%, como mucho, un 20%. Luego ha habido la moda de 6 años para aquí. Se han inventado el tema de que si nos independizamos... El mítico España nos roba, ¿no? Sí, claro. Y que viviríamos mucho mejor. Viviríamos como en Suiza. Se ha unido mucha gente. Mucha masa social. Por el tema económico. Que el sentimiento independentista no tiene ningún humor. No tiene sentimiento. Simplemente es por el tema que se han tragado en la pantomima. Y el aborregamiento, ¿no? De decir, hostia, de esto por aquí, pues vamos por aquí. Y que realmente ha sido un problema. Se le ha dado más bombo de lo que realmente ha sido. Ha sido más problemas personales en casa. El primo que... O sea, ha habido mucha tensión entre familias y tal. Pero al final en el día a día no ha cambiado nada. O sea, hay una cosa también que están muy preocupados con... Se supone con Cataluña. Pero no se preocupan con la... Porque no se preocupan con la sustitución demográfica. Que realmente es una amenaza para Cataluña. No es la separación de España o lo que sea. Están hablando de unos temas inventados. Que realmente lo que es la sangre aquí... Eso no podemos hablar porque ya entraremos en un tema político. Muy político. Pero lo que es la sustitución de la gente aquí... Se implanta y los independentistas miran por otro lado. Problemas de España son los españoles... Al final los independentistas han hecho la frontera. Cerca de la frontera les da igual... El contenido. Quien viva, quien tal, lo que sea. Los nuevos catalanes que son. Sí, por eso. Que ellos ya no se basan en decir... No, no solo queremos catalanes. No, han hecho como una marca... De nos queremos separar de España... Pero nos da igual quien viva ahí. Sean árabes, sean... La independencia a toda costa... Claro. Sabiendo que están haciendo cosas... Que identitariamente... Les va a perjudicar. Y los mataría. Y va a perder lo que es la esencia de Cataluña. Claro, claro. Bueno, se han vendido. Han vendido sus principios. No se lo dirán a los corredores. No se cuadra qué político catalán... Que también la hacen en una entrevista y dice... A mí me da igual como quede Cataluña... Si mejor, si peor. Yo quiero la independencia de Cataluña. Sí, es lo que hablábamos. De que le da igual... Que pierde la identidad a Cataluña. O sea, lo único que quieren es separarse de España. Es como odio a España. Yo ahora mismo he tocando en Jolly Roger... Y Reducibles. Y antiguamente... He tocado en muchas bandas de rap... Aquí en España. Pero si tuviera que elegir alguna de las que he tocado antiguamente... Impertinencia. Bueno, yo he tocado en Tercios. Y Reducibles. Y ahora actualmente ya solo Jolly Roger. Me he hecho mayor y me han echado de los demás sitios. Yo mi respuesta es casi una copia de la del Vida. Aquí también he tocado en algunos grupos. Y Reducibles me quedo con a mí en Víctor. Me ha gustado ese proyecto. Se ha acabado también. Pero actualmente Reducibles y Jolly solo. Bueno, yo antiguamente en Tercios. Y ahora en Jolly. Todos en Tercios. Jolly Rogers, Reducibles, Lachas y Filmskrip. Así que si se muere, acaba en cuatro grupos. Bueno, ya hemos contestado antes un poco que referentes a nivel banda, no había habido ninguna banda que nos haya influenciado. Un poco a nivel personal. A nivel personal supongo que todos hemos tenido nuestras etapas y nuestras bandas preferidas. Sí que al principio de todo, cuando era más chaval, pues lo típico que escuchas, pues empiezas con esto. Yo soy estilo imperial, división 250, clan, batallón de castigo y eso. A nivel europeo, pues Screwdriver, Routal Attack, No Remorse, eso es lo que empiezas, ¿no? Supongo que todos un poquito encaminados por ahí. Y ahora, pues de más mayor, pues me puede gustar más los estilos como Mistrid. Siempre he seguido muchísimo a Bosonkel. Puedo escuchar grupos de rock español fuera de la escena. Bueno, yo al final creo un poco como Sergio, ¿no? Que nuestra influencia y más de jóvenes ha sido el típico rock español, inglés, alemán y bandas que ahora me hayan influido un poco más fuera de ese estilo, pues igual que el también Bosonkel, el grupo de la escena. ¿Influencias musicales? Muchísimas. Me gusta, o sea, como estilo me gusta el fútbol. O sea, realmente es el estilo con lo que disfruto más. Pero me gusta desde el pumbas clásico al hoy, bandas de rock, hasta el flamenco. O sea, es que al final son etiquetas, ¿no? Y me gusta cualquier estilo de música que realmente me mueva. A ver, opino un poco como Sergio porque las influencias son muy amplias. Porque va desde la infancia, lo que escuchaba desde pequeño y hasta hoy día. Pero sí que es cierto que hay grupos que te marcaron más porque has estado un periodo más largo de tiempo escuchándolo. A mí me marcó muchísimo Barón Rojo, pero mucho. Y aún sí que se me fanático de Barón Rojo. Pero claro, separa un poco la escena política de la escena musical porque, en cambio, aquí he escuchado también muchísimos años el estilo imperial y me siguen cantando también. Es un poco difícil elegir qué grupos porque, como vuelvo a repetir, hay muchas influencias. Me quedaría, si tuviera que elegir un grupo de todos los que he conocido, yo me guardaría Barón Rojo. Pero si tuviera que sacrificar a los demás, porque soy muy metalero de los 80. Es básicamente eso, influencias del heavy de los 80. Otra noche, volvamos a escapar hacia el infierno a gran velocidad. Sentir el roce, déjame acariciar todo tu cuerpo y déjate llevar. Vivir, morir, contigo. Morir, vivir, contigo. Tras la ruina, te esconderás. Tras un velo negro, allí estarás. Vete conmigo a ese lugar. A los suburbios de esta ciudad. Juntos camino a la eternidad. Juntos camino a la eternidad. Juntos camino a la eternidad. Déjate llevar. Que ya no hay vuelta hacia atrás. Juntos camino a la eternidad. Tengo mucho a la eternidad. Llevo, Guy, Cofi, Solardor. Juntos camino a la eternidad. Sua, luego se pueda alcanzar. Bracar tanca, ganar el pego Tras la ruina te esconderás Tras un velo negro allí estarás Vente conmigo a ese lugar A los suburbios de esta ciudad Déjate llevar que ya no hay vuelta hacia atrás Juntos camino a la eternidad Déjate llevar que ya no hay vuelta hacia atrás Juntos camino a la eternidad Juntos camino a la eternidad Juntos camino a la eternidad